Y bien, la Policía Nacional busca activamente a cuatro hombres que alegadamente participaron hace varios días en el asalto a un camión que transportaba la suma de 64 millones de pesos en un hecho registrado en la provincia de San Pedro de Macorís. Los prófugos son Carlos del Rosario Paniagua, Mercedes Quesada, Rafael Bautista Lara, alias Julio y Antonio Santos Acosta, alias El Abogado, a quienes la policía instó a entregarse por la vía que consideren pertinente. En otro orden, la policía informó este viernes que ha interrogado a decenas de personas con relación al asalto a la joven ingeniera Francina Hungría, quien resultó herida de un disparo en el ojo, por lo que fue trasladada a los Estados Unidos, donde se les realizará una operación. En tanto, un bulto lleno de paquetes de cocaína dentro de un contenedor cargado de cajas de cervezas fue incautado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el puerto multimodal Caucedo. La Dirección de Drogas informó que la carga de cerveza fue bajada del buque MSC Elena, procedente de México, y que se dirigía a Montreal, en Canadá. Se trata del segundo cargamento ocupado por las autoridades antidrogas en el puerto multimodal Caucedo en las últimas 24 horas. El primero fue de 11 paquetes de cocaína detectado este jueves por agentes de la seguridad del puerto Caucedo. Y pese a que el Ayuntamiento del Carril de Jaina entregó hace cuatro meses al jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez, un destacamento policial en el sector Quitasueño para combatir la delincuencia que azota esa zona, aún no ha sido puesto a funcionar. Ante esta situación, el alcalde Isidro Robert afirmó dar un plazo de un mes para que lo ocupen o de lo contrario le dará otro uso. La duramos el día 13 de agosto, y cuatro o cinco meses después, a pesar del esfuerzo ingente que hemos hecho con la jefatura de la Policía Nacional a través de los canales, a través de las personas que son los que están reservados para contactar y para que nos reciba, no ha sido posible. En ese sentido, nosotros entregamos la llave del destacamento, tengo entendido que llevaron uno que otro mobiliario, pero al día de hoy. Según informó el alcalde Isidro Robert, han resultado infructuosas las diligencias hechas para que se ponga en funcionamiento el destacamento, y afirmó haber visitado en varias ocasiones el Palacio de la Policía para ver el jefe de la Policía Nacional, cosa que no ha sido posible. El presidente de la Cámara Americana de Comercio, Julio Barrache, calificó de positivos para la industria y la población los primeros 100 días del gobierno del presidente Danilo Medina, porque prometió cumplir con el 4% para educación, la extensión de la tanda escolar, la construcción de 340 nuevas aulas, y ha ampliado el programa de alimentación escolar. También resaltó el programa de siembra de habichuelas de arroz y el apoyo a los ganaderos. Un tema muy importante que ya se hizo, no que lo prometió, sino que se hizo, fue la ventanilla única de inversión. Anteriormente, cuando un inversionista quería venir al país, tenía que tardarse dos años o más para lograr su inversión. Ahora mismo, en apenas meses, lo podrá hacer con la ventanilla única de inversión, lo que va a permitir atraer más capital al país. De su lado, el vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicano, Omar Benítez, resaltó que en 100 días de gobierno el crédito agropecuario se ha refundado, regularizado y refinanciado, y que el presidente destinó mil millones de pesos para prestárselos a los agricultores, se creó el programa de microfinanzas a través del FEDA y se reactivó la ley de seguro agrícola. Osmar Benítez dijo además que otro logro del gobierno es la titulación de tierra, y asimismo, el presidente Medina ha trabajado en la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Es un mecanismo para apoyar a aquellos agricultores que no tienen acceso a la banca formal, ni siquiera al banco agrícola. Así que en materia de la agricultura, también se reactivó la ley de seguro agrícola. El titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, afirmó que el principal evasor tributario que tiene el país es el propio sector público. Dijo que con la ley de amnistía, el gobierno pretende recibir entre 2.500 a 3.000 millones de pesos. En las económicas, Leighton Mejía. Tras la pausa, enfermeras se lanzan a las calles en San Juan de la Maguana. Las razones de esta marcha al regreso. Asimismo, le contamos sobre la primera prueba oral rápida que detecta el virus del SIDA y que llega al país. Los detalles tras la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!